Buenas a todos. Shalom. Para mí es un placer muy grande que en la Escuela de Cábala tengamos a Aramis Rodríguez. Ya vamos a hacer esta presentación sorpresa de quién es Aramis, a qué se dedica. El título del curso será Cábala y gestión empresarial. Algo muy importante porque mucha gente venía pidiéndonos cómo se aplicaba todas las herramientas de la Cábala a las organizaciones empresariales. Y hemos tenido el placer, el gusto de tenerlo Aramis en la maestría. Ya es maestro de Cábala, de la Escuela de Cábala y Psicología. Él es doctor en ciencias empresariales y profesor de innovación. Pero sobre todo, bueno, ahora amigo y maestro de la escuela. Aramis, bienvenido a la escuela. Te puedes presentar. Bueno, muchísimas gracias Mario. Es un placer estar con ustedes y poder llegar a una audiencia a la cual usualmente no le puedo llegar en la Escuela de Negocios donde trabajo, ¿no? Digamos, combinando temas espirituales con los temas organizables. Claro, porque el tema en general, la gente cuando se habla de la empresa se ve como un mundo como aparte de la espiritualidad, ¿no? La gente no puede ser espiritual en una empresa. Porque como la gente en una empresa se dedica a trabajar, ganar dinero, estar en el mundo de la materia, entonces parece como que la espiritualidad está en las antípodas. Cuando siempre en la Cábala decimos que Keter está en Malkuth y que en la espiritualidad hay que ejercerla en la vida cotidiana. ¿Tú qué piensas de esto? No, totalmente. Y de hecho, por allí viene la inspiración de este curso en el cual yo estoy tratando de combinar elementos que me han servido a mí. Incluso lo he hecho sin decirlo, ¿no? A muchísimos de mis estudiantes, a muchísimos de las empresas a las cuales hago consultoría. Y es eso, Mario. Hay organizaciones que están constantemente en conciencia BED. Para los que nos están escuchando, no saben lo que es conciencia BED. Es conciencia de fragmentación constante. Es como si estuvieran sin sumales todo el tiempo. Y estas organizaciones pueden ser muy rentables, pueden ser, digamos, pueden ser muy poderosas generando productos y servicios en la materia. Pero son trituradoras de alma. Las personas que entran allí se desgastan a los dos o tres años, salen de allí y salen con la sensación de que o sea, no he hecho nada con mi vida. Lo que hice fue, bueno, generar ingresos para mantenerme fisiológicamente, mis necesidades naturales, pero quedo con más vacío, con más, digamos, faltas de respuesta. Y bueno, eso yo lo considero que hay muchísimas, pero muchísimas organizaciones que yo les llamo polarizantes. Son organizaciones polarizantes, las cuales tienen un problema importante en cuanto a no saben gestionar las tensiones o las gestionan de una manera muy polarizada. Entonces, bueno, la idea de este curso que está ofreciendo es tratar de generar algunos insights, algunas herramientas, algunos conocimientos para que los líderes de esas organizaciones, los gerentes puedan regular, porque lo que se hace es regular de alguna forma la energía que hay en esas organizaciones y tratar de gestionarlas de una manera que le llamamos paradójica, ¿no? Y al final lo que estaríamos es simulando un poco lo que el orden cosmogónico es, pero haciendo un nivel mucho más bajo que el orden de aquí, de la materia, ¿no? En realidad es como que el orden cosmogónico te ha ayudado para aplicar también estos conocimientos. Hay una síntesis entre tus conocimientos de gestión empresarial con temas que has encontrado en la cabalá, porque los has unido, inclusive en los trabajos prácticos de maestría que tú has presentado, hemos visto ya esta unión que tú realizas y cómo el conocimiento de la cabalá te ha ayudado para llevar de alguna manera a la gestión empresarial tus conocimientos. ¿Qué se va a ver en este curso? ¿Cuáles serían los temas? ¿Cuál es el contenido del programa? Sí, bueno, Mario, tengo pensado cuatro puntos de contacto distintos, cuatro módulos o cuatro sesiones. Una primera, voy a hacer una introducción acerca de lo que son los parsufín. Para quienes nos están escuchando y no conocen lo que es un parsufo, desde el punto de vista de la cabalá teosófica, luriánica específicamente, esta es una explicación de la energía, son sistemas que regulan energía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar, meternos por el mundo de los parsufín, entender cuál es la función de un parsuf, cuál es, cómo opera un parsuf, y el origen, es decir, cómo se configura, cómo se hace, cómo se forma un parsuf, porque eso es muy importante para emular al momento que lo vayamos a aplicar en las organizaciones. Al final, vamos a utilizar la teoría, digo yo, de los parsufín, vamos a tratar de llevar al mundo nacional. Después, Mario, permite un segundito, después vamos a hablar un poco acerca de las etapas de conciencia humana y la formación de las organizaciones, porque las organizaciones son historias humanas, las organizaciones son manifestaciones de la conciencia humana, solo que la conciencia humana individual avanza más rápido o cambia más rápido que la conciencia que queda grabada en una organización. ¿Por qué? Porque las organizaciones existen inercias, y entonces podemos tener organizaciones hoy, en el año 2021, que tienen conciencias de hace 30 años por esas inercias, porque el modelo de negocio fue exitoso, porque la cultura se apalancó en ese modelo de negocio, entonces la gente no cambia o no puede cambiar esa conciencia de hace 30, 40 años atrás. Entonces vamos a hablar, vamos a ver en un segundo módulo esas etapas de conciencia humana y las formas de organización que se han desarrollado, y vamos a ver en ese módulo también cómo, ¿verdad? Cómo la organización puede impactar en el árbol de la vida individual. Incluso, estoy atreviéndome a hacer, ya esto lo estoy haciendo individualmente, incluso hasta para poder escribir y hacer algunos artículos, categorías de organizaciones y su impacto predominante sobre algunas sefirot del árbol de la vida de las personas. Después, en el módulo 3, vamos a hablar un poco acerca del mal y las tensiones organizacionales. Como dije anteriormente, hay muchas organizaciones que están en sinsunales todo el tiempo, es decir, están en esa conciencia BED, conciencia de fragmentación, de polarización. Y, bueno, al final, esto se puede asemejar a lo que es el mal. Esas tensiones organizacionales por la polarización se pueden ver como un mal. Entonces, vamos a hacer la relación allí entre el mal y las tensiones organizacionales. Vamos a clasificar esos tipos de mal, esos tipos de tensiones, y vamos a introducir una teoría social, que es la teoría de las paradojas, y lo voy a conectar con el mal desde el punto de vista de la Kabbalah. Y, por último, en la última sesión, bueno, vamos a hacer una herramienta, vamos a poner en práctica muy brevemente una herramienta, una herramienta muy práctica, vale la redundancia, en donde las personas pueden hacer unos primeros ejercicios de integración de polaridades. Porque, ojo, aquí no estamos fusionando un departamento con otro, estamos fusionando una forma de pensar con la otra. Aquí lo que estamos es tratando de encontrar la interdependencia entre un fragmento y otro fragmento, así como lo puede hacer el DAT, quienes conocen estos términos, encontrar ese Aleph de cada fragmento. Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico con una herramienta para que las personas puedan llevarse alguna sensación, digamos, sí, práctica de este curso. Entiendo, entiendo. ¿Está abierto a todos? ¿Hay que tener algún conocimiento previo? Quizás es mejor, por lo que estoy escuchando, realizar el curso descubrir el árbol de la vida primero, ¿no? ¿O no es necesario ninguna? Porque la base del árbol de la vida tú la vas a dar como sabida, conocida. Sí, voy a hablar de... El concepto de los Parsuf es un concepto bastante intrincado, bastante complejo quizás, pero igual voy a hacer una introducción de los Parsuf, Parsufim, y voy a también hablar básicamente del árbol de la vida. Si las personas que quieren entrar en este curso no tienen conocimiento de Kabbalah, pues este curso puede ser una primera aproximación para que se vinculen con la Kabbalah. De hecho, Mario, yo terminé entrando a fondo en temas de Kabbalah por una entrevista tuya en donde yo no entendía nada de lo que estaba hablando, pero sí sentía como que estaba recordando algo, ¿no? Y tú estabas comentándole a ese entrevistador temas, la relación entre el árbol de la vida y la psicología. Y bueno, yo sin saber nada de Kabbalah, ¿verdad? Entendí lo que estabas diciendo. Entonces, posiblemente alguna persona que esté en el mundo organizacional y esté tratando de ver cómo integrar, cómo regular, cómo gestionar las tensiones que se dan en su organización, pudiese encontrar por aquí, por esta vía, una inspiración para después profundizar en la Kabbalah. Entiendo, entiendo. Y sobre todo estamos hablando de un curso muy práctico, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de un análisis de las organizaciones, pero también las organizaciones que pueden ver cómo modificar sus estructuras para adaptarlas a la modernidad o a los cambios. Porque tú decías algo que realmente es muy interesante, que yo lo he visto mucho a lo largo de la historia, ¿no? De que las instituciones van tan lentas y que la gente pide cambios rápidos. Y las sociedades estamos viendo que van a muchísima velocidad y que las organizaciones no están dando respuesta a esos cambios que se producen a nivel individual, ¿no? Es decir, tienen que ser organizaciones o que tengan mucha flexibilidad, que no la tienen, o organizaciones que en realidad quizás tengan que presentar diferente su contenido o realmente que también eventualmente cambien su contenido porque quizás el contenido que tienen es un contenido que ya el hombre moderno no tiene ningún contacto, ¿no? Muchas veces fíjate lo que sucede en las clases de Cábala, es verdad que cuando yo digo el infinito estoy hablando de Dios, pero pocas veces digo Dios porque si no la gente ya lo asocia a formas religiosas de una comunicación religiosa. Creo que también las grandes religiones tradicionales han perdido el contacto con el lenguaje, digamos, el lenguaje es una herramienta que se ha perdido y me imagino que en todas las organizaciones un poco pasa esto, ¿no? Totalmente, Mario, y fíjate, yo lo comentaba hace unos minutos atrás, yo he hecho esto sin que la gente sepa que lo estoy haciendo, haciendo la analogía con Pablo de Tarso cuando decía si me tengo que hacer flaco para hablarle a los flacos y me tengo que hacer griego para hablarle a los griegos. Al final uno va llevando conceptos porque en el mundo uno ya los entendió, pero hay mucha gente que todavía no ha podido sentir esto, pero uno va llevando esas semillitas con otro lenguaje y la gente se conecta. Y tú has tomado a una persona que yo admiro mucho de la historia que es Pablo de Tarso porque para mí Pablo de Tarso profundamente judío, tomó la teología judía, por supuesto la teología judía mesiánica que yo particularmente no comparto, pero desde un punto de vista del marketing, desde el punto de vista de la forma de cómo creó una Biblia hebrea nacional y la volvió internacional y la volvió atractiva a los gentiles que venían de la idolatría, este salto es muy difícil de realizar y Pablo de Tarso lo hizo, pero claro, luego se crean instituciones que durante siglos y siglos no modifican el mensaje, no son de avanzada y los que son de avanzada son herejes que se los termina quemando muchas veces a lo largo de la historia y justamente tú lo que planteas es esto, es como que las organizaciones despierten a sus propios cambios y quieren sobrevivir. Sí, y además que las organizaciones puedan encontrar herramientas para gestionar, porque es que es imposible, si estamos en el mundo de la materia es imposible que no tengamos que no estemos fragmentados, que no estemos polarizados, pero sí a través de niveles de conciencia distintos podemos trabajar esas fragmentaciones de una manera distinta. Por eso es que estoy haciendo esta relación entre los par sufín que quizás esto le queda muy etéreo a la gente de la mente, pero esos par sufín son sistemas de regulación energético que nos van a ir permitiendo digamos moderar las diferencias energéticas en una organización y poder gestionar mejor las tensiones. Hay un curso en la escuela tuya Mario que es el del doctor ahora no recuerdo pero él habla de los sistemas regulatorios del cuerpo humano ¿verdad? 12 sistemas regulatorios el sistema inmunológico etcétera etcétera y ellos son prácticamente para sus naturales que nosotros tenemos porque naturalmente nosotros somos fractales de lo que ha venido sucediendo a la gente cosmogónica. Bueno, nosotros con las organizaciones tenemos el gran o la gran digamos el gran reto de que quizás no tenemos esos sistemas generados naturalmente los tenemos que generar nosotros y ese tipo de información en la que yo quiero tratar de acercar tratar de comenzar a recorrer trayendo las fuentes ¿cuáles son las fuentes? Las fuentes de un conocimiento místico de muchísimos años atrás y ponerlos al servicio de la actualidad que es muy pero muy necesario ¿cuántas organizaciones Mario? sobre todo organizaciones profesionales una firma de abogados una firma de ingenieros una firma de arquitectos incluso una universidad no tiene en este tipo de organización choques constantes de egos porque al final bueno la mayoría de las personas que están allí quizás no hacen lo que hacen por su propósito de vida o su proyecto del alma sino por satisfacer un yesod inestable o digamos un ego que no ha sido satisfecho y eso genera luchas internas eso genera unos reyes de don ahí sueltos que lo que hace al final es hacer que la organización sucumba y la organización o pierda su sentido o incluso desaparezca muchísimas organizaciones están desapareciendo a medida que pasa el tiempo y cada vez más rápido estas organizaciones entonces no se adaptan a la realidad o no conocen cómo funciona de alguna forma lo que tú estás haciendo hincapié que la biología o la oncología que nosotros tenemos dos cursos el del doctor Marchetti y el del doctor Bercovich dentro de la escuela una en oncología y otro y otro en biología y los dos entienden que la propia naturaleza está en estas estructuras con lo cual es curioso porque las organizaciones tienen como cierto tipo de naturaleza biológica si se quiere que nos estamos uniendo para un bien mayor para lograr un bien mayor pero a veces como tú dices la conciencia BET la conciencia de los egos hace que en realidad las personas tomen estas organizaciones para su propio desarrollo profesional y como tú decías al principio de esta charla qué triste que donde la gente va a invertir gran parte de sus horas de vida y de trabajo sean lo que tú llamas trituradores de alma me llamó la atención este concepto qué quiere decir una trituradora de almas qué es esto bueno son instituciones que al final lo que hacen es que primero que la persona no encuentre el sentido o no encuentre el propósito de su vida que ojo es muy difícil encontrarlo pero lo que hace es poner barreras incluso mayores para que esto no suceda y al final dedique la mayor parte del tiempo de su vida yo conozco personas que han pasado 20 años en una organización y cuando salen de allí y ahora qué hago en mi vida o sea no creer sí espiritualmente trituradoras son exiliadoras de alma pero también conozco Mario personas que hoy en día son conscientes o tienen algún proyecto que las mueve y utilizan esas trituradoras de alma porque vivimos en el mundo de la materia entonces yo conscientemente necesito digamos mantener o mis necesidades fisiológicas necesito dinero para mantenerme no tengo otra opción que entrar en una trituradora de alma como son estas organizaciones muy polarizadas pero yo soy consciente entro la utilizo y yo sé que la uso como una herramienta para yo crecer hasta un punto y me salgo entonces por eso también hay mucho mucha rotación verdad de personal en muchas de estas organizaciones porque hoy en día hay gente más consciente que antes que no necesariamente depende completamente de estas organizaciones cuando digo trituradoras de alma son organizaciones muy polarizadas que al final del día no ayudan a las personas a encontrar un camino un camino espiritual un camino de propósito personal que les permita crecer ser mejores personas que antes e incluso sentirse más llenas o plenas y por otra parte también creo que las organizaciones deberían tomar conciencia que si ayudan a estas almas a su propia octicum a su propia rectificación al hacerlas más felices ellos de alguna manera tienen un mejor ambiente ya no hablo de mayor o menor productividad porque eso es entre comillas lo que estoy hablando es de que existe un buen ambiente digamos dentro de una empresa de ir a no sé no sé me imagino cualquier tipo de organización ¿no? un banco y ser un empleado de un banco a ir feliz porque el ambiente humano es un ambiente no egoico pero claro hay que ver qué valores sustenta la organización desde la cúpula ¿no? qué tipo de valores son los que sustentan y ojo esto no es naiv o inocente lo que estamos planteando aquí nosotros entendemos que una organización en este mundo de la materia tiene que ser competitiva una organización tiene que ser rentable una organización tiene que ser competitiva y eso no o sea no estamos planteando eso no estamos planteando aquí crear organizaciones comeflores no no para nada en lo absoluto aquí lo que estamos planteando es organizaciones que puedan ser competitivas pero como tú bien dices que las personas que están dentro de esa organización sientan que son humanas estas personas que están dentro de esa organización cuando van a dirimir una tensión por alguna polaridad lo puedan hacer encontrando la interdependencia de su polaridad antepuesta y le vean un sentido le vean un sentido a la organización entonces aquí se están están fluyendo dos tipos o dos grandes tipos de organizaciones porque si las hay hay unas organizaciones que tienen principios en donde manejan bien sus polarizaciones tenemos organizaciones para mí polarizantes que son estas que están en que son muchísimas organizaciones que están en el tránsito a convertirse en unificadoras como llamo yo pero ambas tienen que ser competitivas ambas tienen que ser tienen que tener profit pero unas son sanas y las otras no son sanas y por otro lado tenemos personas inconscientes que no saben bueno porque no han encontrado el sentido de su vida no tienen proyectos de vida y personas que sí son conscientes entonces cada día más hay personas conscientes que están interactuando con los dos tipos de organizaciones las polarizantes y las organizaciones digamos unificadoras como yo también las llamo y bueno aquí se da una combinación interesante en la cual vamos a hacer algunas clasificaciones y vamos a tratar de entender el impacto de las polarizantes en nuestro árbol de la vida excelente excelente bueno muchísimas felicidades a la Miss Rodríguez bienvenido a la escuela hay muchísima gente que nos ha pedido este tema entre la materia como el mundo espiritual opera dentro de la materia así que cábala y gestión empresarial para todos aquellos que quieran vivir felices también en el mundo de Bet que también se puede digamos hay que intentarlo por lo menos así que muchísimas felicitaciones a ti a tu desarrollo personal profesional y si Dios quiere nos estamos viendo en el curso un gran shalom muchísimas gracias shalom hasta luego